Música Y a Alejandro tiene que traer de puestos. De los otros tres. El delegado no es tanto. El entrenador de poder físico. El delegado no, porque va a mesa. Alejandro no está acá registrado. Acá está Cristian, Máximo y Mario. Cristian, Cristian. Alejandro, Cristian. Del otro sitio. Ya, treme de montañas, treme de montañas. ¿Esto qué es la cierta? Sí, ese es para la sustitución. Yo es Miguel Quisque. Olito, La Pelota. Juan de Rosas. Torque Hintan. Edinson Delgado. El delegado Rojo. El delegado. El delegado. El delegado. El delegado. El Trat. El delegado. El delegado. El delegado de quintal. climbedios. Endesta. El delegado. El delegado. Finista, Crぎetta. El presidente en septiembre. Sí, de la extrema. Gracias.